Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Continuamos acá en el corregimiento de Barragán, departamento del Valle del Cauca que pertenece al municipio de Tuluá Vamos a hablar hoy de un cultivo que es muy nuestro, que es muy colombiano y es el cultivo de la papa criolla Una papa que es ideal para el consumo, una papa que está metida en todas las recetas culinarias de nuestro país Y que es un producto más del clima frío colombiano Una alternativa de diversificación, una al complemento al cultivo de las otras papas, la de redose, la pastusa Y sobre todo un elemento esencial en la producción o en la fabricación del famoso ajiaco ¿Por qué? Porque es una papa que tiene todas las características ideales para ser consumida en muchas recetas Tanto a nivel culinario familiar y de seguridad alimentaria como a nivel industrial Mi nombre es John Jairo Bermúdez, soy productor agropecuario aquí en Barragán Valle Que es un corregimiento de Tuluá a 72 kilómetros del casco urbano Estamos aquí en Barragán mirando cultivos de papa, aquí esto es zona papera, estamos a 2.800, 3.000 sobre el nivel del mar Aquí estamos en límites con el Tolima y por el otro lado con el Quindío Esto, la ganadería se conforma con ganado normando y ya los cruces que se hacen con hoisten y con cualquier otra raza que la gente quiere ponerle a esa raza Y el cultivo de aquí es la papa, la papa más que todo también hay zanahoria y fresa Pero lo que predomina aquí es la papa con la ganadería, con la lechería normanda Primero empezamos con una cooperativa que llamaba Coagalbasa Ella, bueno la cooperativa era de aquí en la región, de la gente acá pues por X y Y razones se acabó Entonces entró una que llama Proalba, Proalba limitada, ella empezó aquí mismo a transformar la leche en leche condensada Ya la llevaba para Colombina y la repartió por allá pues a sus proveedores, a la gente que le compraba eso Ahora solamente tienen aquí el centro de acopio y llevan y la transforman en Tuluá En Tuluá ya tienen que manjar blancos, leche condensada y mucha cosita, otras cosas El transporte para acá, para la gente, hay una chiva diaria, sale a las 10 de la mañana de Tuluá Y de aquí para allá sale a las 8 de la mañana Pero pues aquí ya la mayoría tienen motos y tienen de todo eso para ser más corta la distancia Pero ese es el transporte para la gente normal, la gente que no tiene su vehículo Y la leche la transportan en carrotanque, aquí la infrían y la llevan en carrotanques de 5 mil, de 3 mil, de 7 mil litros El que necesiten para llevar la leche Y los productos de la papa en camiones, en camiones lo llevan a Tuluá y como Tuluá es tan central En Tuluá la pueden llevar ya para Cali, para Pereira, la despachan para Medellín algunos Y ahí mismo en Tuluá tienen una pequeña comercialización Bueno aquí está la finca Potes, consta de 68 hectáreas, yo manejo la mitad Lo que yo manejo está distribuido en cultivos de papa, tengo pasto quicuyo, el resto Y pues la ganadería está pastando en él Aquí llegamos hace, pues mi papá llegó muy pequeño, hace más de 70 años a esta región Se ubicaron por ahí en una vereda que se llama Peñas Blancas Luego compró esta finca hace 35 años Y pues aprendimos a trabajar con él Él nos enseñó el manejo de los bueyes, a cargar mulas, a ordeñar vacas y todo eso Lo que se trabaja en el campo, en una finca y en este clima, en esta parte, lo heredamos a él Ya después llegaron los, hubieron mezclas, ya llegaron los caldenses Ellos manejaban menos bueyes y no que volvían más asadón Esto, unos ya manejan bueyes, ahora otros muy pocos pues Ahora otros ya que el asadón, que un rastrillo, que esto, bueno, trabajan de diferentes formas Pero se trabaja mucho y aquí se produce mucha papa Aproximadamente entre Barragán y Santa Lucía, un corregimiento cercano Se producen, se siembran más de 2.000 bultos al año Eso es una gran cantidad de papa para la despensa de Colombia Porque aquí mandan para muchas partes La papa amarilla se cultiva más que todo Porque la papa negra se abarató mucho, se puso muy barata Y aquí trae los insumos Para cualquier cosa aquí es muy costoso Porque pues lo traen a Tuluá y de Tuluá tráelo a Barragán Luego es llevarlo a las fincas Eso sale costosísimo El flete de un bulto sale entre 3.000 y 4.000 puesto en Tuluá Depende si lo trae, que la chiva, que el camión, que esto Entonces esa es la vuelta Y con las baratías de la papa negra Pues la gente dejó de cultivar eso porque estaban quebrando Diprocar, combate los hemoparásitos y anemian sus animales Un producto de Laboratorios Colbet, creando bienestar Alta genética ovina en pastoreo y más de una década de respaldo Criadero ovino el redil, en Cartago Valle La papa al grado tiene un problema que no sabemos que le pasa cada rato Que se sobre oferta Es decir, vemos en la calle carretas vendiendo unas cantidades de papa Por unos precios insignificantes Si usted piensa que un manojo de papa de estos así de grande puede valer 1.000 o 2.000 pesos Imagínese cuánto le están pagando a un productor primario allá en las montañas de Colombia Pues no le deben estar pagando casi nada Entonces tenemos que empezar a pensar Cómo hacer para que los precios se estabilicen en este producto A veces se pone costosa Pero generalmente es un producto de muy bajo precio Ideal para aumentar el consumo Y sobre todo para darle la posibilidad a las personas de escasos recursos De tener un producto sano, un producto limpio, un producto de excelente calidad en su canasta familiar Ahorita acá en el trabajo de la papa criolla Nos toca con la familia Con los amigos de las veredas y esto Porque está muy difícil de conseguir mano de obra No se puede ir uno que se va uno al pueblo Al carcerío a conseguir trabajadores Es muy difícil Consigue uno uno y no va Le dicen si voy y no va Cultivo de la papa criolla El problema es la mano de obra Aquí en esta región por lo retirada Será Ahora hay muy poca mano de obra Entonces toca que hacerlo es en familia Que con los hijos, la familia, los primos, los mismos de la vereda Que ayúdenme un día Que ya no se consigue pues para la semana Es muy difícil conseguir trabajadores Mano de obra Los jornaleros están escaseando Ya la gente no quiere como mirar el campo Pero pues aquí por eso se siembra poquitos Diez, veinte bulticos máximo La gente va sembrando escaloneadito Todo el mundo por el manejo Por el manejo que se le da Porque no hay con quien trabajar Y si no aquí yo creo que esta región Era para sembrar mucha más papa Sale uno a las ciudades Y ve uno gente pidiendo Y que los de otro país Y que por aquí, por allá Pero nadie Y se quejan de trabajo Cuando aquí no hay con quien trabajar Las oportunidades están en el campo Es que no es pecado Ni es malo trabajar en el campo Si a nosotros nos criaron acá Y con las enseñanzas De nuestros viejos Y fuimos educados dignamente Y trabajamos bien Y vivimos felices Esto no es cosa del otro mundo Pues trabajar el campo Y es fácil El hecho es querer Querer trabajar Con la papa Llevo trabajando ya Como veinte años Veinte años Porque al principio Se trabajara con arveja Fríjol Y trigo Más que todo el trigo El trigo y la cebada Aquí también se manejaba mucho Pero se acabó Eso se acabó ¿Por qué? Pues no Yo en realidad No sé bien por qué se acabó Pero se acabó El cultivo del trigo Creo que el lleno Y lo compran Por ahí un señor Que no sé cómo La comercializará O cómo hará él Pero él está sembrando Pequeñas cantidades Pero aquí se sembraba Era el trigo Y fríjol Arveja Mucha cosa Ahorita ya hay mucho monocultivo Es que La papa criolla La papa criolla Bueno los cambios que ha dado Es que ahorita Hay que sembrar mucho Certificada Primero se sembraba Y la papa La papa la cultivamos Y la cultivamos Y de ahí sacamos La misma semilla Entonces empezó Como a degenerarse A perder rendimientos Y ahorita ya se cultiva Es mucha Entonces se trae Certificada Y esa se escoge dos Tres veces otra vez Se siembran Pero ya hay que volver A traer Certificada La Certificada Es esencial Para el trabajo de esto Papa nueva Que llamamos acá La traen de Cundinamarca Del Cauca Algunos Donde vendan Certificada De papa amarilla Allá van A buscarla O allá vamos A veces Nos reunimos entre varios Y se trae un viaje Entonces para el uno Son 20 bultos Para el otro 15 Para el otro 50 Se va directamente al terreno Se siembran de dos La parejita Más que todo Se siembra la parejita Que tenga Que seis ojitos Bueno se le mira Que esté bien redondita Que esté bonita Y se siembran De a dos papitas De a dos papitas Se va regando En el surco O en el huequito Que se le haga Depende como cada quien Siembre Cada quien trabaja A su manera Y como esté acostumbrado Y como le dé resultado La profundidad Son por ahí 10 centímetros De profundidad Algunos La siembran a 10 Otros a 20 Otros a 5 Cada quien Tiene su manera De sembrar Los surcos Son de aproximadamente Un metro De 90 centímetros Un metro O 90 centímetros De ancho Y son 50 60 centímetros De De mata A ver Barragán Tiene varios pisos Térmicos Que puede decir Estamos desde los 3 mil 400 3 mil 200 Que cultivan la papa Hasta los 2 mil 400 Entonces En el intermedio Que son los 3 mil Se demora Lo normal Son 120 días Cuatro meses Pero ya Para las partes Más bajas Si se demora Tres meses Y medio Pero es Lo normal Son cuatro meses Terra 200 Oxitetraciclina 200 De larga acción Cuando piense en oxi Piense en Terra 200 La cura para sus ganados Laboratorios SFC 26 años Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores Estratégicos Usted puede financiar La oferta de maíz nacional Y potenciar el crecimiento De este importante sector Con la tasa de interés Más baja del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Gatosal B12 El poder Del desempeño Gatosal te ayudará A combatir las anemias Mejor indicadores De reproducción Gatosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Quinequinos Ovinos Porcinos Y también caninos Igual Ayuvante Metabólico Gatosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Gatosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo De el anco El cultivo de la papa criolla Se realiza generalmente Como un complemento A las otras papas Es decir En un lote de 10 hectáreas Que es mucho en papa De 5 hectáreas Se siembran Los bordecitos Del cultivo principal Que es pastusa B12 O sabanera O las otras papas grandes Ahí en los laditos Se siembran Unas maticas De papa criolla Pues resulta Que parece que es tan productiva Que a veces se llena el mercado Y ese mercado lleno Lo que hace es Detrimento Para nuestro agricultor Entonces tenemos que Agroindustrializar esta papa Darle valor agregado Harina de papa Hemos visto papas en conservas Hemos visto papas en fritura Y realmente es una papa Que nosotros los colombianos Tenemos la habilidad de comer Nosotros somos muy exclusivos En la canasta familiar Pero este tipo de productos Son el apego De todas las regiones De nuestro país Es decir Tenemos un consumo nacional Que debemos potencializar Para así darle salida A este producto Que se cultiva En muchas regiones productivas De este bonito territorio colombiano La preparación de terreno La mayoría pues se hace Con el arado Con el tractor En arado de disco Y se le pegan Dos rastrilladas Eso es lo que Más se utiliza Aquí en la zona O pues casi todos Se puede decir que todos En convuelles Muy poco Ya muy poco Pero Algunos lo utilizan Yo aquí lo utilizo Pero Ya se utiliza Ya se ha acabado mucho Esta moda de los bueyes De resto El tractor Es la arada Hay dos rastrilladas Depende del terreno Como esté Lo que pasa es que El quicuyo es muy duro Muy duro Entonces donde no hay Mucho quicuyo Se meten los bueyes Aquí se siembran Máximo dos Se siembra Un cultivo Y se aprovecha Ese terreno A veces para anahoria O para misma papa criolla Pero es seguido Ya es cuando se deja descansar Si ya son más de dos años Así Entonces ya se deja el terreno Otra vez vuelve y se rompe Y vuelve y siembra Para cosechar la papa El color de la papa cambia Ya no es tan verde Es un poco más amarilloso Y la flor se marchita Entonces ya empieza uno A arrancarla A arrancar por ahí Maticas A mirar Y se lava Desde que no esté peladora Está en punto de arrancar Ese es el proceso Que se hace aquí siempre Se lava Peladora es que la cascarita Empieza a levantarse A levantarse Entonces la echa en un costal Le echa agua Y se sacude Entonces si ese cuerito Que ella tiene No se levanta Está en punto para Otra vez Que no se ponga negra Uno la lava La deja un rato Ojalá que le dé el sol Un ratico O al otro día Y la mira Si está negra Todavía está bicha Y si ya tiene Conserva el color amarillito Se puede arrancar La arranca la papa amarilla Se arranca toda Pero entonces se hace El escogido en el mismo lote Aquí por lo general Se hacen dos escogidos La papa gruesa Y lo que llaman El riche O la pareja La máquina que tienen ahora Para el lavado La que se está instalando La que se está instalando Tiene seis escogidos Entonces ya para comercializarla Ya ellos La gente escogerá El más delgadito El más delgadito Más parejo Más grueso Como cada quien la necesite Pero en el lote Aquí se hacen dos escogidos Y se recoge todo Absolutamente todo Lo que se queda Es porque ya al trabajador Se le quedó al obrero Pero de resto Se arranca todo La cosecha de la papa Aquí todo se hace manual A mano Con un rastrillo Con un asadón Se va arrancando Y se va recogiendo mano Aquí no se deshierva Solo se aporca Y se fumiga Y se arranca Se arranca Ya la carga uno Para las bodegas Sea en mulas O en tractor O en lo que tenga Cada quien Porque aquí Por lo que es ladera Aquí no entran Los carros Al tajo A los lotes Bueno las plagas Que más atacan Aquí la papa amarilla Ya son La polilla La primera Ahí también la chisa El mohoi El gusano blanco También había desaparecido Ahorita está Volviendo a aparecer Y en enfermedades La gota Entonces pues para eso Las diferentes casas De agroquímicos Tienen sus Sus productos Depende Cada quien le compra Al que Al que mejor le parece En invierno Pues para la gota Hay que fumigarla Casi cada ocho Prácticamente cada ocho días Y en verano Se da un Espaciecito más Pero entonces en verano Hay que tener más cuidados Con la polilla Esos son Esos son Los que más La atacan aquí La polilla Se entra la papa Y la deja llena De galerías Eso no queda hirviendo Para nada Eso queda como una espona La papa Se la come Íntegra por dentro Es un gusanito Pone los huevitos Y la larvita Se mete En la papa Y acaba con eso Totalmente La hechiza Pues la ruñe Acaba con la raíz O la pone De pronto No la Sirve Una parte De esa papa Pero la deja De muy mala Mala calidad Para el Para el Para el que la compra Pues no la lleva Porque la La ruñe Le hace Le hace Mordiditas Y la gota Pues si la gota Si se gotea el papal Se pudre Le entra por el Por el tallo Llega abajo Y se pudre Esa es una de las enfermedades La gota es una enfermedad Las plagas son La La polilla Y la hechiza El gusano blanco El gusano blanco También Casi lo mismo Que la polilla Se come Por dentro La papa El consejo Que yo les daría A los que van A incursionar A los que van A empezar Con el cultivo De la papa Es primero Que se asesoren Bien Como es esto Porque El cultivo De la papa Y como muchos Es Que usted Arriesga un dinero Y usted no sabe Si va a recoger Ese dinero Va a recoger El doble El triple O simplemente Eso se perdió Entonces Que sepan Que esto Es una empresa Que lleva Muchos riesgos También tiene Que tener Un poquitico De suerte Hay mucha gente Que le ha ido Muy bien Como hay otros Que no les ha ido Tan bien Y se han quedado Con Con la platica Que se invierte Se pierde Y esto es cuestión De perseverancia Si en una No se va bien En la otra También En la otra Pues se mejorará Y así Perseverar mucho Con esto Y tratar De mirar Cómo Conseguir Como maquinaria Para mejorar La mano de obra Porque como no hay Entonces para agilizarla Para que se vuelva Uno menos Menos Dependiente De 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 los Sobreros De los que De los que no Quieren trabajar ahora Sino que Uno mismo hacerlo Entonces como Evitar la cantidad Si no calidad Tener más calidad Que cantidad Porque uno en cantidad Ahorita por la gente Que no consigue Uno para trabajar Entonces es Un problema eso Más carne Más joven Y de mayor calidad Con Blondia Quitan De Criadero Vista Hermosa Para la ranilla Huequera Secadera Y cierre de garrapatas Emox B12 Un producto De Laboratorios Megabet Botas Vereda Las mejores aliadas A la hora de trabajar 310-435-3666 Buenos días Mi nombre es John Freddy Medina Soy agricultor Toda la vida Me he dedicado A la agricultura Estamos en El corregimiento De Barragán La finca Del Mortiño Y pues estamos En la cosecha De papas amarillas Este es un clima Apto para la papa amarilla Ahí lo pueden ver Pues las Son matas Que quedan entre 4, 5, 6 kilos De producción Estamos a una altura De 2850 metros Sobre el nivel del mar Este es El cultivo Que Que más sale En la región La papa amarilla Pues la verdad La papa pastusa Se da muy buena Igual que la papa amarilla Sino que Por los Precios No nos No nos favorecen Igual en estos momentos Con la papa amarilla Estamos Estamos En Prácticamente Que en quiebra Porque Un bulto De papa amarilla Está en 15 20 mil pesos En este momento Ya Baratísimo Entonces no nos da Sino para Para la Para recoger Si Entonces O sea Que lo que Hemos invertido Se nos pierde Se nos pierde Y Y pues mucha gente Manejamos crédito En los bancos Y Y pues Prácticamente No tenemos Con que pagar No nos deja Con que pagar Pues Dicen que Se cree que Debido a las importaciones De De papa Nos Nos va mal En el país Bueno Deben de ser Unas tierras frías Frías Y Y pues La tierra Tiene que ser Suelta No tierras Apretadas Están unas tierras Que son Mejor dicho Propicias Para Para la Agricultura A pesar de que Por acá No llueve Mucho Ni Ni Tenemos Muchas Cañadas No Entonces Pues esto Es una tierra Buenísima Porque Sin mucha Agua Producen Muy bueno Vean La semilla De la papa Si la podemos Traer certificada De De Bogotá O Nariño Muy bueno Sería muy bueno Excelente Porque Son semillas Nuevas Y Y pues Resistentes A enfermedades Resistentes A enfermedades La semilla De la papa Amarilla Debe tener Este porte Más o menos Este porte Se siembran Dos papitas Dos papitas Y Y el Se siembra 60 centímetros De mata Mata O de hombro Como se dice Y de surco Se siembra A un metro Se demora Cuatro meses Para producir En esta altura Pues si nos vamos Por allá A los Dos mil Novecientos Metros O casi A los tres mil Ya se demora Hasta los cinco meses Las circunstancias Para que la papa No se dé Tan chiquitica Eso va También En En los tiempos Ya Si se viene Un tiempo Muy veranoso La papa No No engruesa Todas las papas Son Son pequeñas Pero Gracias a Dios Nos hizo Muy buen Tiempo Y pues Usted ve Que las papas Pues este Prácticamente Es las zonas Más pequeñas Que estamos Recolectando Y este fue un papal Muy bien logrado Y Pues Hay que fumigar Mucho Hay que fumigar Mucho Con Fungicidas Para que el papal No se gotee La verdad Aquí en Barragán Siempre sembramos Como decían Los viejos Con el tiempo Porque acá No contamos Con riego Entonces Siempre tenemos Que esperar Que llegue Septiembre Para que Se la coja Octubre Y noviembre Con agua Y nos las alcance A sacar O también Tenemos que esperar Por ahí A sembrar A abril Para que la En marzo Más o menos Para que las coja Abril y mayo Con los aguaceros Y entonces También Nos las ayuda a sacar Para que descanse La tierra Hay que O sea Se siembra Un cultivo Y Y ya Se siembran Dos cultivos Ya Por lo regular Se siembran Dos cultivos En nuevo Primero uno Está el potrero Lo ara Lo prepara Con un Rotavito Y Y entonces Se siembra El primer cultivo Que se dice El cultivo nuevo Ya Luego se siembra El tierrero O sea Son dos cultivos Y ya Se dejan descansar Cuatro o cinco años Ese potrero Para volverlo a sembrar La verdad Es muy necesario Que siembren papa Porque La mayoría De nuestros hijos Terminan bachiller Y se van O hay veces Terminan la primaria Y se van Entonces El campo Está quedando Muy solo Sería muy bueno Sembrar papa Pero con De pronto Con más ayuda Del estado Porque La verdad Nos tienen abandonados Es primer vez Que viene Alguien A entrevistarnos Y Y a conocer Porque La verdad Cuando Como le decía De las heladas Llegan las heladas Y entonces No se Prestan ayuda Sino Para el Cauca Para Nariño La sabana Nunca Nombran al valle O sea El gobierno No sabe Que Que existe Barragán Siendo unas tierras Tan productivas Yo le diría Al gobierno Nacional Que Nos colaborara Pues con Abonos Con Fungicidas Nos colaboraran Con un distrito De riego El distrito De riego Sería Sería Algo Espectacular Indispensable En la región Porque no Contamos Sino con Un acueducto Para el pueblo Y si hay aguas Que se pueden Traer hasta acá A Barragán Se han hecho Muchas gestiones Pero nunca Nunca nos Colabora Nunca nos Colabora No nos Prestan atención Entonces El distrito De riego Sería Algo Primordial Bueno Si alguien Necesita Una ayuda Del cultivo De la papa Pues me pueden Llamar Al 321 621 8355 Bueno amigos Televidente Si se ha perdido Algo del mundo Del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera En nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en facebook En twitter En instagram Y también por favor Suscríbanse En nuestro canal De youtube No hay disculpa Para perderse Estos modelos exitosos Porque los puede A cualquier hora del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Porcent Porcent De Farber Antianémico Energizante Y estimulante Proteico Que mejora La condición Corporal El estado físico Y aumenta Los niveles De energía Y fuerza De sus animales Un producto De laboratorios Farber Para curar heridas www.industriatornometaljr.com La papa creía En Barragán Valle Es una alternativa Económica Necesitamos alternativas Económicas Para que nuestros Campesinos Sigan en el campo Una zona Supremamente compleja Un corredor turístico Ya sabe de quienes Esta zona Era muy compleja Pero ya con el tema De la tranquilidad En el campo Estamos viendo Como estas regiones Han cogido nuevo aire Han cogido nueva Actividad productiva En la leche En la fresa En los frutales De clima frío En tomate de árbol En todos estos Productos Que le pueden mejorar La calidad de vida A los campesinos Y que necesitamos Solamente una cosa Que nos compren Que nos compren Esos productos Que usted amigo Consumidor Valore la capacidad Productiva que tienen Estos campesinos Ahora con el tema Del coronavirus Estamos viendo Que tenemos oferta Que somos capaces De alimentar al país Pero sobre todo Que entregamos productos De excelente calidad Bueno Mi nombre es Jorge Enrique Rojas Vela Estamos en la finca Venteaderos Finca de la señora Elsa Escobar Esto es un corregimiento De Tuluá Estamos a 3200 Creo acá De altura Y ha sido La parte Esta tierra La apropiada Para las papas Y en el momento Estamos Aporcando Se aporta Aquí para esta altura Se aporta A los 50 días O a los 60 Acá arriba Allí a la parte baja Se aporta A los 40 O 45 días Y ahorita La estamos Aporcando Y Dentro de dos meses Ya se cosecha O sea Aquí el ciclo Es de Cuatro meses y medio Acá para arriba Y para abajo A los cuatro Y como también hay Terrenos Que a los tres meses Y medio Cosechamos Hay que atierrarla Para que Para que Ella grane Porque si usted No la aporta Ella grana Y no O sea No Carga Pero se Se asolea Toda Y no No carga No echa Producción Mejor dicho Para que Raice La aporta Es para que Raice Y eche El tuérculo Supongamos Ahorita Yo estoy Haciendo Una cosecha Cosechando Allá abajo Y va a rendir Por ahí A un 60 Que de un bulto Sacaría unos 60 Bultos de rendimiento Si A eso más o menos Se está rindiendo ahí Lo ideal El tiempo Supongamos Ahorita nos está Sotando mucho El verano Ahorita Esto requiere Aquí donde estamos En el momento Requiere mucha Requiere agua Mejor dicho Y acá Barragán Es una tierra Muy buena Pero Barragán La daña Es que En tiempo De verano Ventea demasiado Y reseca mucho La tierra Entonces ¿Qué pasa? Supongamos Ahorita Este está En pura Florescencia El de ahí Para arriba Pero Le falta Agüita Si no Le cae agua Se queda Delgada Pero Supongamos Abajo Le hizo un buen Tiempo Hizo tiempo Muy excelente Le cayó Lluvia A buena hora Y estamos Sacando Un rendimiento Bueno Todo depende Más que todo De las semillas Empezando Por las semillas Y lo otro El tiempo Hay variedades Supongamos En nosotros Hay variedad Colombia Y hay otras Variedades Que O sea Y hay una Que llaman Punto rojo Si hay Varias Pero ahorita En el momento Se está Trabajando mucho Con la variedad Colombia Creo Creo que Es la que Estamos Trabajando Acá En la zona Y Las semillas Uno Las briega A comprar Donde las Vendan Certificadas Y nosotros Las utilizamos Tres Mínimo Cuatro cosechas Y ya Las cambiamos No El mercadeo Ahorita Se le vende A los A los Comerciantes Que la compran En la plaza De Tuluá O Armenia Pero nosotros Le vendemos Actualmente A los de Tuluá Aunque nosotros Estamos A asociarnos En una cooperativa Que se llama Copasan Y en eso Andamos Ahorita La gobernación Nos dio Una Una máquina Lavadora Y clasificadora De papas Criollas Estamos Buscando El local Para instalarla En Tuluá Pues la idea De la cooperativa Es para buscarle Más comercio Para que nos Paguen Para tener Mejores precios De la papa A nosotros Porque Para tener Más comercialización Y podernos Extender A nivel Nacional Barragán Está sacando Ahorita Un promedio Del promedio Habría que Estudiarlo Pero ahorita Está sacando Varias toneladas Supongamos Un ejemplo Dos mil Yo creo Que están saliendo Unos 500 Bultos A diario Por ahí Unos dos mil O tres mil Semanales En esta época Por eso es que Ahorita Está tan Barata Sí Para De pronto Para Para tener Una Comercialización A nivel Nacional O sea Que podamos Que más adelante Se pueda exportar La amarilla Y uno tenga Más beneficios En los precios Evite pérdidas En la siembra Y cosecha De arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Gatosal B12 El poder Del desempeño Gatosal Te ayudará A combatir Las anemias Mejor indicadores De reproducción Gatosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Ginequinos Ovinos Porcinos Y también Calinos Igual Ayubante Metabólico Gatosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Gatosal B12 El poder Del desempeño Con el respaldo De el ANCO Sistema de encilaje Mecánico y manual Y de agro Mecanización En nuestros campos Amigo productor Con la línea especial De crédito Agricultura Por contrato Usted puede financiar Actividades como Siembra de cultivos De ciclo corto Sostenimiento De cultivos perennes Y de producción Agropecuaria Comercialización Y actividades rurales Con la tasa De interés Más baja Del mercado Pregunte a su banco O cooperativa De confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Bueno El motivo De nosotros Crear esta cooperativa Inicia De buscar Un mejor precio A la hora De la venta Siempre hemos Pensado En En fortalecernos Como un gremio Como Una asociación En este caso Una cooperativa Lo cual Lo cual Ha hecho Que Tengamos Una mirada Del estado Y hemos sido Beneficiados Por una máquina Lavadora Y secadora Y clasificadora De papa La cual Hace que Transformemos El producto Y le demos Un valor agregado Este Podemos llegar A los supermercados A los almacenes De cadenas Y allí Nos estaríamos Saltando El intermediario Generando Mejores Utilidades Y rendimientos Para los agricultores Que muchas veces Sufrimos De las dificultades Del clima O del mismo precio Entonces Allí estaríamos Teniendo Una utilidad Más grande Y poder Sostenernos En los momentos De crisis Y de dificultades Bueno Esta cooperativa Fue fundada En el 2014 Y Ya llevamos Seis años Con ella Y Tenemos Alrededor De unos 65 Asociados La idea Es Continuar Asociándonos Hasta llegar Siquiera A unos 100 Agricultores Bueno Una de las Ventajas Como lo decía Ahora Es buscar Un mejor Precio También Estamos buscando Una economía En escala Adquiriendo Los insumos Y La otra Es Fortaleciéndonos Como un gremio Agricultor Papicultor Estando presentes En fe de papa Y Teniendo Producto Constante Para Surtir Un supermercado O Surtir Los almacenes De cadena Estamos En dos Corregimientos Son Barragán Y Santa Lucía Y Sus Veredas Alrededores Economía De escala Mejor Rentabilidad En el Producto Que nos Vean Como un Gremio Otra De las Virtudes Que vemos En Buscar Asociarnos Y A gremiarnos Es Que tenemos Un sitio De acopio En Tuluá Donde Allí Llevamos Un registro De cuántas Toneladas Se producen En la región Y Qué capacidad Tenemos Para distribuir La comida En nuestro Departamento Otra Virtud Es que Al estar Agremiados Al citar Todo nuestro Grupo De agricultores Podemos Traer gente Capacitada En los temas De Sanidad Y no Cuidad Y capacitar A cada Agricultor A hacer Las mejores Prácticas Agrícolas Unas buenas Prácticas Agrícolas Otra Virtud Es que Cuando vamos A adquirir Semillas Certificadas Si somos Un grupo Podemos Hacer un Pedido De 200 300 400 Bultos Si un Campesino Quiere Comprar 10 O 20 O 30 Bultos Es más Difícil Que se los Vendan O por el Tema Del Transporte Es más Complicado Acceder A Los insumos Es otra Ventaja Que tiene Si estamos Unidos Si estamos Agremiados Podemos Hacer Una Negociación De volumen Obteniendo Unos descuentos Unos precios Especiales Nosotros Como cooperativa Estamos Comercializando Nos estaríamos Ganando Un 30 Y un 50 Por ciento Que es más o menos El margen Que se puede Quedar El comercializador A la hora De comprarnos El bulto Sucio En la finca A bajarlo A las plazas De mercado Y darle Un valor Agregado Haciéndole Una pequeña Transformación De lavado Y clasificado Entonces Esta es una De las funciones De la cooperativa Y con esta máquina Que hemos recibido De la gobernación Darle un valor Agregado Al producto Y ganarnos Ese porcentaje Que se está ganando El intermediario Nosotros aquí Tenemos un porcentaje Alto De producción En cuanto al rendimiento Por un bulto De papa Sembrado Tenemos un promedio De entre 30 Y 40 bultos Y en algunos casos Llegando a tener De 50 A 80 Casos Especiales De condiciones Especiales Algunos suelos O algunos Terrenos Muy planos Pero un promedio Entre 30 Y 40 ¿Dónde queremos Llegar? Nosotros queremos Llegar A consolidarnos Como la mejor Papa del país En papas criollas Papas amarillas De una excelente calidad Que dure mucho En la vitrina O en el stand De los supermercados Y hacerle la invitación A los otros agricultores Que no están En la cooperativa Para que así Nos unamos Y siempre Estemos mejorando Sobre temas De calidad Y producción Barragán Y Santa Lucía Es la zona rural De Tuluá Sabemos que Tuluá Es el centro Del valle Nosotros estamos Ubicados A solo 60 kilómetros Del centro Del valle Y es una zona De la cordillera central Ubicados entre 2.500 Y 3.000 metros De altura Y esta región Se ha caracterizado Por ser despensa Del valle Del Cauca Porque tiene un piso térmico Igual a la sabana De Bogotá Y al eje cafetero Entonces Nos hemos Enfocado En la producción De alimentos De este piso térmico Tubérculos Y algunos frutales Es despensa De nuestra región Porque estamos Muy cerca A la capital Estamos En una área Donde la producción Agrícola Lleva más de 100 años Y desde la época De nuestros abuelos Se ha venido cultivando Y llega a las plazas De los mercados De Tuluá Norte del valle Y todo Cali Por medio de nuestra cooperativa Cobbazam Hacemos la invitación A los entes gubernamentales De nuestro departamento Y de nuestro municipio Tuluá Valle A una invitación Y un acompañamiento Para desarrollar Este proyecto Que tanto impacto Tiene En la economía En la alimentación Y en la calidad de vida De nuestros campesinos Colombianos Hacemos un llamado A todos los entes Secretaría de Agricultura A todos los entes Administradores Y a todas las personas Que nos puedan colaborar De parte del Estado A un acompañamiento A un fortalecimiento Y a que Estamos en una zona Distante Pero no tan lejos Una zona Afectada por la violencia Pero que ya está En proceso de paz A una zona Rica En suelos Pujante Y hacerle una invitación Al alcalde Tuluá Y a la gobernadora Clara Luz A que nos haga Un acompañamiento En el tema De las vías Que es muy importante Para nuestro país Las vías terciarias Para poder llevar Un producto De calidad A las ciudades Más importantes De nuestra Para Colombia Gracias Equipos de ordeño Fijos Móviles Y salas de ordeño De uno Y hasta 20 puestos En simultánea Duro ordeños 15 años De experiencia Sorgo 600D Sorgo forrajero De alta adaptabilidad Cosechadoras de arroz Ultrarrápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De Tracto Comercial Los invitamos A nuestras sedes En Bogotá Villa Vicencio Yopal Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Bueno amigos Hasta la siguiente No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito A las 4 y 40 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele RCN HD Y la señal en vivo De la página web Del canal RCN No olvidemos de la página web Nuestra Tele De la página web Del canal RCN De la página web Del canal RCN Nuestra Tele